Hola, mi nombre es Indy, soy en la plaza del Hardcore, esta es el área de acá, continuamos la plaza, muchas veces la máquina, con la permuta de los otros productos que hay en el aire, se escuchamos, se escuchamos lo sensores, no se basa en la plaza, lo hacemos equipo con una guita, la esponita, si comenta, lo limpiamo, lo limpiamo, lo limpiamo, lo limpiamo, lo limpiamo, la esponita, lo limpiamo, la flota potta, lo limpiamo, lo limpiamo, lo limpiamo, lo limpiamo Así no ahoramos de estar esperando un recato. Claro, mañana lo que debemos hacer es un diagro antes de comenzar a parar. Gracias.